Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal En esta ocasión les enseñaré nada más el mazo Ahora en esta ocasión les podré enseñar nada más el mazo de elixir infinito Porque me ha llegado mucho trabajo Y no he podido continuar No he podido grabar el video a tiempo y el video se ha borrado Pero bueno, les enseñaré el mazo y como utilizarlo Aquí está, este es el mazo Muy importante tener todas las cartas del mazo y les diré como utilizarlo Y unos tips para pasar este reto Si es que aún no lo han pasado Primero, la primera parte, el por uno No pasen de ahí sin haber practicado Porque en el por uno, sus muertes no se cuentan O sea que si pueden morir mil veces y mil veces no se van a contar Van a tener el desafío abierto porque es la entrada gratuita A partir del dos es que se van a comenzar a contar las muertes Así que comiencen a practicar contra todos los mazos posibles Practiquen contra el mazo de chispita Y cuando vayan a ganar simplemente pierdan Déjense ganar para practicar Segundo consejo es tener las cartas al nueve Les enseñaré el mazo y este es el mazo Le daré algunos ejemplos para que vean como funciona el mazo Punto número uno Estos dos tanques van a tener básicamente dos tanques Básicamente dos tanques Lo bueno de los dos tanques es que tienen escudo El paquete real tiene escudo Tienen que saber lanzarlo antes Así que no importa que tan fuerte pega el mega caballero Va a tener que pegarle O sin importar que tan fuerte le salte Igualmente la jaula del forzudo Ese es un tip que también sirve con el chispita No importa que tan fuerte pegue el chispita Le va a quitar el escudo Así que van a hacer dos chispitas Igualmente este es el de la jaula Así que van a hacer dos Dos veces que va a tener que cargar chispita Cuando se queden sin estos dos Acuden al montapuercos reales Eso no es muy tanque Lo que hace es distraer Ahora un combo sería el montapuercos real Con el barril de esqueleto Le doy otro punto Este Las tropas Pueden ganar lanzándolas por lanzar Pero Cuando llegan los últimos Van a ver que no va a ser posible eso No va a ser posible ¿Por qué? Porque por ejemplo Si lanzo la lanza fuego Después lanzo los murciélagos Después lanzo esto Simplemente me van a matar Entonces hay que lanzarlo Hay que tener mucha precisión Y saber Mirar las cartas muy rápido Para saber cuál vas a lanzar Lanzar el paquete real Atrás le lanzan la lanza fuego Al principio Al principio Lanzan los murciélagos Después adelante Vuelvan a lanzar la jaula De los forzudos En el medio Lanzan los bombarderos Y un punto muy importante Hay mazos donde No van a poder llegarle Pero Ahí acude lo que es el terremoto El terremoto El terremoto Hace mucho 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 daño El mazo se excicla Tan rápido Que el terremoto Puede llegarte A salvar la partida Y puede llegar a tumbar La La torre Ahora Este Si Vayan practicando Vayan practicando Recuerden Tener las cartas A9 Como les dije No voy a poder Enseñar la repetición Porque Se borró He tenido trabajo Y No puedo alcanzar A O sea la repetición Ya está borrada Aquí está Registro de actividad Y por aquí está La repetición La repetición No Esta No Ah si Esta es la repetición No Esta no es la repetición Esta si es la repetición Pero dice La repetición Ya no está disponible Así que básicamente Eso Comienzan a lanzar cartas Pero vean que está Ah o el último punto Que se me olvidaba Casi se me olvida Hay veces donde van a tener Los tanques Por ejemplo Tienen A este jaula Del forzudo Adelante Después tienen La lanza fuego Tienen El bombardero Y tienen El paquete real O sea No hay necesidad De lanzar El montapuercos reales Si adelante Por ejemplo Tuvieran un Eh Media caballero Porque el media caballero Mata tanto Como la jaula Al forzudo Como el paquete real Así que van a esperar Que el media caballero Se acerque un poco más Para que la torre Le comience a bajar vida O simplemente No esté en línea recta Sino Este más abajo Y comienzan a lanzar Tropas a la izquierda Y a la derecha Para distraerlo Y a la vez Matarlo Entonces Que van a hacer Siguen lanzando Siguen lanzando Elixir Para el techo O para el piso Lanzando por ejemplo Montapuercos reales No Que hacen Simplemente Cambian de línea Porque esta es una carta Fíjense Estamos ante un desafío Que te pueden venir Oponentes muy fuertes Los oponentes más fuertes Son los que tienen Mazos de media caballero Pero esos mazos Como son Digamos Muy rápidos Como son muy No muy rápidos No Como son tan Si valen mucho La 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 carta No te van a poder Defender las dos líneas Por más elixir Que tengas Así que Lanza los montapuercos Del otro lado Con el Barril de esqueletos Y vas a ver Que no van a tener elixir No van a tener elixir Para Defender las dos líneas Como último punto En las últimas posiciones En este Cuando llegan A la parte Del infinito Van a venir Muchas personas Que van a Buscarte Ganar el desafío Con hechizo Y ahí es donde También sale Relucir Este mazo Lanzas Tantas tropas Y tan rápido Que ellos van a tener Que utilizar Hechizos defensivos Y si utilizan Hechizos defensivos Te van a dar Tiempo Para seguir Lanzando tropas Y seguir Haciendo Lo que es Ganar partidas Y Les doy un consejo Porque hay un Hay un solo mazo De Hechizos Que es bueno Lo que van a hacer Es Lanzarle Los murciélagos O sea Los hechizos Te van a lanzar A la torre central Lo que van a hacer Es lanzar Los murciélagos A tu torre central Lanzar Las lanzafuegos A tu torre central Puede ser El bombardero ¿Verdad? Y lo que es El motapuerco Es lanzarlo Hacia la torre Hacia izquierda A derecha Y luego El barril de bárbaros Igualmente El paquete real Y también El terremoto Y ellos Van a ser Obligados Con estas tres cartas Ellos van a ser Obligados Bueno Estas cuatro cartas No perdón Estas tres Lo que es El montapuerco Perdón Puercos reales El paquete real Y barril de esqueletos Van a ser obligados A defenderse Y con estas Vas a ir defendiendo Con estas tres Vas a ir defendiendo Inclusive Puedes defender Con terremoto Y bueno Ese ha sido todo el video Espero que les haya gustado Nos vemos En una próxima Adiós